La mañana, les decíamos antes de ir a la tanda, el 27 de septiembre finalmente son las elecciones municipales. Ayer además le dábamos toda la información del protocolo que dio a conocer la Corte Electoral. Y aquí votamos intendentes, pero también votamos alcaldes, también votamos ediles. Y en estos días además se supo que el exalcalde y diputado Andrés Abt del municipio CH vuelve entonces a tirarse para ser alcalde de ese municipio. Andrés, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre. Bien, bien. Bien, llama un poco la atención, y me imagino que te lo habrán dicho, que llegando ahora a estar en este lugar, vuelvas a querer ser alcalde. Sí, exactamente. Para mí, después de las elecciones nacionales, yo resulté electo diputado. Para mí es un honor y me encanta el trabajo parlamentario, el trabajo en las comisiones, el intercambio con mis colegas. Pero yo soy montevideo que me encanta trabajar por Montevideo. Te gusta más trabajar en territorio. Sí, realmente sí. Y yo lo que viví en los últimos cinco años en el municipio, para mí fue una de las experiencias más lindas de mi vida. Realmente la cercanía con la gente, con las instituciones, con los vecinos, con las problemáticas reales. Muchas veces lo hablamos acá. Cada tema tiene su cara, tiene su particularidad. La articulación, la dimensión municipal, estoy seguro que mejora la calidad de vida de la gente. Y no es un eslogan. En cuanto más cerca estás de la problemática, es más fácil poder saber cuáles son las reales problemáticas y buscar las soluciones prácticas para hacerlas. Entonces yo estoy seguro, convencido, que a veces los legisladores quedan alejados de la ciudad. Y más en Montevideo. Yo creo que en el interior los legisladores tienen una cercanía mejor en cada uno de los territorios. Por eso están a veces acá poco y después están en cada uno de sus departamentos. Y yo que quiero trabajar mucho por Montevideo, creo que puedo aportarle más hoy trabajando desde un municipio. Además, realmente el municipio de OCH tiene casi una escala departamental. Todos los municipios de Montevideo, en el mío habitan aproximadamente 180.000 personas, ingresan entre 120 y 150.000 personas. Y bueno, yo realmente estoy muy entusiasmado de volver a presentarme ahí como alcalde y ver si los vecinos me acompañan, tener un segundo periodo para mejorar cosas que todavía faltan hacer en el municipio. ¿Cuánto puede tener que ver esa decisión también con la proyección a mediano plazo? Pensar de repente en las elecciones siguientes porque ahora sos el coordinador de la campaña de Laura Raffo, pero en su momento tu nombre estuvo arriba de la mesa como uno de los posibles candidatos a intendente por la coalición. ¿Cuánto tiene que ver eso de dejar la banca en diputados por el municipio con la posibilidad de alimentar ese perfil que te convierta de repente en un posible candidato a intendente? Bueno, sí, tiene que ver un poco con eso de alimentar el perfil. También tiene que ver, yo hoy soy jefe de campaña gracias a todo ese aprendizaje. Cuando se empezaron a armar los cuadros que iban a estar acompañando a Laura, vieron que el perfil que yo tenía por el aprendizaje y el trabajo que había tenido en el municipio, de la articulación, la coordinación con funcionarios municipales, la elaboración de proyectos, el presupuesto y demás, nos pareció importante para incluirlo en la campaña. Y sin dudas que si yo no hubiese sido alcalde en los cinco años anteriores, tal vez no hubiese sido el jefe de campaña. Y me parece que cinco años más es un aprendizaje para después ver a dónde me va a llevar eso. También hoy es difícil decir si eso es porque faltan cinco años, puede ser un desastre el municipio, puede ser espectacular. Para mí lo que me interesa es volver a jugar en esa cancha en el buen sentido, porque realmente es divino el trabajo ahí. Yo sé que a veces para el formato de lo común, llegar al Parlamento es como llegar a las grandes ligas, pero para mí las grandes ligas es el municipio, porque tiene que ver con no solamente la cercanía, la responsabilidad que tú tenés permanentemente. Yo manejo un presupuesto de aproximadamente 6 millones de dólares, tengo 140 funcionarios, tengo ingenieros, arquitectos, cuadrillas, una cercanía y una responsabilidad total en la gestión, que me parece que en Montevideo le faltaba a los partidos tradicionales poder tener esa mirada propia de Montevideo. Yo desde ahí la quiero seguir fomentando y después veré si todo ese aprendizaje, por lo que estoy convencido, que es como hice un posgrado y ahora voy a hacer un máster si estoy cinco años más, porque aprendés todos los días. Nosotros llegamos al municipio y realmente el contacto que hemos tenido, la conformación de equipos, la elaboración de proyectos, es espectacular, de describir en una hojita la idea hasta después presupuestarla, ver cómo presentar los pliegos, quiénes están ahí, los indicadores para medir cada una de las acciones que hicimos en el municipio, a mí me ha enriquecido muchísimo. Entonces mi idea realmente es eso, primero estar ahí, también les cuento que es verdad, que todos los días hay vecinos que me dicen, volvé al barrio, volvé al barrio, preferimos que estés acá. Entonces eso también te estimula a poder estar en ese lugar. Ahora, es un puesto hipercodiciado parece, porque se presentan, por el lado del Partido Nacional, tres candidatos, incluyendo el exalcalde, un exfutbolista súper reconocido como Jorge Seré, un candidato nuevo como Urkatovsky, del lado del Frente Amplio se presenta una exdiputada también, otra persona que estuvo en el Parlamento y muy reconocida como Ivón Pasada. ¿Qué hay ahí en esa alcaldía que tantas figuras reconocidas quieren estar ahí? Bueno, yo creo que ha habido un crecimiento en la importancia de los municipios desde la última elección. Ya tenemos 10 años de descentralización, vamos rumbo a los 15 en el nuevo período y el Frente Amplio, por supuesto, que quiera recuperar el municipio CH, porque en la última elección que perdió dos municipios, el municipio E y el municipio CH, ha habido un retroceso a nivel de la capital del Frente Amplio. Por supuesto que les interesa buscarlo porque es un municipio realmente muy atractivo por lo que les comentaba de la cantidad de gente que habita y que pasa por nuestro municipio. 150.000 personas que vienen de todas partes del país. ¿Por qué? Porque tenemos el Pereira Rosel, el Clínicas, el Estadio Centenario, los centros comerciales más importantes de Montevideo. Entonces es realmente un lugar de desarrollo comunitario enorme. Cuando yo vi la primera oportunidad... ¿Es una vidriera por eso, una vidriera política? Yo no sé si es una vidriera. Realmente lo lindo que tiene es que es un desarrollo permanente. Tú cuando yo a veces peleaba por tener más presupuesto en nuestro municipio, por ejemplo, uno de los indicadores para mí más importantes es que no se puede medir a la gente que vive ahí solamente por las necesidades básicas satisfechas e insatisfechas de los habitantes, sino que está la misma población que vive ahí que entra todos los días con necesidades completamente diferentes. Y para mí lo atractivo que tiene es eso, que durante 10 horas convive todo el país ahí, porque viene gente que baja en Tres Cruces y va a hacer un trámite al municipio o va al Clínicas o va al Pereira Rosel o va a una institución educativa. Entonces creo que lo lindo que tiene es que realmente en un territorio bastante pequeño, durante 10 horas convive todo el país. Entonces cada política que tú llevas adelante termina impactando tal vez en otro departamento donde alguien se lleva una buena práctica que tú hayas podido hacer en ese municipio al departamento que convive. Entonces yo creo que eso es lo interesante. Y después en la elección pasada también hubo una cantidad de candidatos. El tema que los municipios fueron tomando cada vez más importancia y ojalá que sigan tomando cada vez más importancia, porque realmente yo estoy convencido que es el primer nivel de gobierno, no es el tercer nivel de gobierno, por la exposición, la cercanía, el contacto real con los vecinos y la ciudadanía. Y en la elección pasada también yo competí con tres candidatos del Partido Nacional en su momento, todos aportaron, yo creo que está bien que haya competencia, creo que nadie es querido por todo el mundo, no es la monedita de oro como se dice, yo estoy seguro que hay gente en mi partido que va a preferir no votarme a mí, votar a otro. Y cuanto más puertas hayan, creo que es mejor para poder captar más personas en la elección. Y cada uno con su perfil va a aportar, porque después se trabaja... No puedo dejarla pasar sin decir que es lo que no hizo la coalición para enfrentar al Frente Amplio en Montevideo. Sí, pero ahí para mí se buscó otro indicador, que en ese momento, recuerden todos, que se hablaba de que la coalición no iba a tener futuro, que había diferencias, entonces me pareció que mostrar en Montevideo la coalición de cinco partidos trabajando en conjunto era una imagen importante. Y eso se logró y se trabajó en toda la campaña, costó, pero todos los procesos siempre tienen a veces sus complicaciones. Pero en la práctica funcionó perfecto. Y yo como jefe de campaña elaboramos nuestro programa trabajando en el cual participaron más de 700 personas de todos los partidos políticos. Y ahí los cinco partidos con referentes de cada uno de los partidos aporta las recorridas, aporta a sus visiones, aporta a toda la organización que tenemos, y creo que eso fortaleció en su momento al gobierno. Andrés, hablabas recién de que sería como el primer gobierno, pero ¿hasta dónde llega lo que puede hacer el municipio con dos temas que preocupan y mucho siempre en todos los barrios, que es la iluminación y la basura, y sobre todo la basura? Porque uno dice, bueno, me quejo en el municipio, como que es el primer lugar y ahí se lo tiene en cuenta, y no se resuelve. ¿Hasta dónde es del municipio o de la intendencia? La recolección de residuos, la responsabilidad en la competencia es de la intendencia. El camión que levanta el contenedor es de la intendencia, sale como funcionario de la intendencia central, los camiones, los recursos, todos ahí. Tú como municipio podés hacer distintas acciones para mejorar la limpieza como hemos hecho nosotros. Nosotros triplicamos el presupuesto de limpieza que estaba para el municipio para poder mejorar la limpieza alrededor del contenedor. No sé si se acuerdan al comienzo, en el 2015 y 2016, que Montevideo estaba totalmente desbordado con los contenedores. Y decís que ahora no pasa, si uno agarra las redes sociales y voy a basarme en el municipio del CH, la cantidad de contenedores llenos con basura alrededor, o los parques, las familias que van a jugar y sacan fotos, siempre es como que se mantiene. Y no digo solo en el CH, pasan muchos. Sí, sí, sí. Y no quito la culpa tampoco del ciudadano, ¿no? Que a veces corren una volqueta por hora o por algo y la gente igual sigue tirando la vereda o en cualquier esquina y ahí hay un tema nuestro. Pero, ¿crees que se ha podido solucionar en estos años? Sí, yo no te dije que con lo que hicimos se solucionó. Hemos mejorado, sin lugar a dudas, el tema de la limpieza, de cómo recibimos el municipio y cómo lo dejamos ahora. Creo que también un segundo periodo va en eso, en poder seguir mejorando y en el tema del medio ambiente y de limpieza permanentemente. Y tiene que ver con una cantidad de cosas. Por eso te decía al comienzo que la primera responsabilidad es de la Intendencia, que es la que tiene toda la gestión de la limpieza integral de la ciudad. Tú desde el municipio, ¿qué aportás? Ayudar a que la limpieza se mantenga lo mejor posible, poniendo más recursos que no deberían ser tu competencia, pero yo te puedo asegurar que el contenedor que tuvo hacer referencia, si nosotros no estuviéramos estaría mucho peor. Tal vez tiene 8 bolsas, si nosotros estuviéramos tendría 20 bolsas seguramente. Y además tiene ese rol que es el que nosotros cumplimos de ser el portavoz de los vecinos. Así como una persona saca una foto y tuitea con la Intendencia, con el municipio, de que tal contenedor está desbordado, nosotros también llamamos a la Intendencia y la avisamos, nosotros hacemos nuestra planificación, todos los días a las 6 de la mañana, entre las 6 y las 7 recibimos el reporte de por dónde estuvo recorriendo la división de limpieza, y todos los lugares donde nos llega es a donde nosotros comenzamos la tarea al otro día, para ir trabajando en coordinación con ellos, para ir mejorando el entorno de cada uno de los barrios. Bien, recién hacían referencia a Ivón Pasada que aspira a ese cargo, y fue bastante crítica en una nota con Emiliano Cotelo en perspectiva, dijo el CH maneja anualmente unos 150 millones de pesos, y se pregunta, ¿ahora en qué gastamos? No puedo pensar en gastar anualmente 2.200 millones en asesores, escribanos, abogados, contadores, cuando los asesores me los da la propia Intendencia. La reparación de veredas en la zona 4, que es la blanqueada de Tres Cruces, se pagó el año pasado un millón. ¿Cuántas veredas más se podrían haber hecho con esa plata? No, 2.200.000, dijo. 2.200.000. En el tema veredas sale de distintos presupuestos, salió del presupuesto departamental, en cual aproximadamente se destina cerca de 6 millones y 8 millones de pesos anuales en el tema de veredas, y ahí hace referencia al plan veredas que la Intendencia nos dio 6 millones de pesos para ejecutar anualmente. Nosotros destinamos de esos... ¿Y eso se lo da cada municipio? Sí, se lo da la Intendencia a cada municipio, que fue el plan vereda, que fue impulsado por nosotros, yo fui uno de los que lo impulsé en la Junta de Alcaldes, el cual se intima al vecino, y si el vecino no lo arregla en 45 días, lo arregla al municipio, y después se lo pasa a través de la contribución, y cuando el vecino lo paga, esa plata vuelve de nuevo al municipio. Eso es lo que quiere implementar la RAFO, que se haga cargo de la Intendencia, no el vecino. Exactamente, eso es lo que nosotros creemos, porque la vereda realmente es una problemática enorme que tiene en Montevideo, los vecinos están hasta cansados de que la arreglan y después viene un servicio y te la vuelve a romper y te pone un cable, y después la arreglan y después viene otro más y te lo rompe. Yo creo que eso, pasarle la responsabilidad al vecino, es algo que realmente en la práctica no lo hace. Yo estoy seguro que lo tiene que hacer la Intendencia. Pero para qué te quiero contestar un poco con lo que tú nos decías. Nosotros en municipios, como les decía, que manejás cerca de 5 millones de dólares anuales en obras, en presupuestos, necesitás tener una cobertura profesional importante. Nosotros con los equipos profesionales que trabajaron hicieron los convenios de la dirección de liberados, cuando le pedíamos a la Intendencia si nos ayudaba y si tenía algún formato para empezar a hacer esos convenios que después nosotros llevamos a la práctica en el municipio, la Intendencia no nos daba nada y teníamos que empezar a escribir nosotros. Fuimos pluma de una cantidad de proyectos en el municipio porque no había antecedentes y si se había no lo podían hacer. Los convenios con los liberados, con las personas privadas de libertad que empezaron a trabajar con nosotros, no tuvimos ningún formato, tuvimos que empezar nosotros a escribir. Si no hubiésemos tenido un equipo profesional, todas esas cosas no las hubiésemos podido hacer. Y ese equipo no te lo da la Intendencia. No, la Intendencia no te lo da eso. Tú manejás este presupuesto, que imagínate, yo venía de una parte privada donde jamás había manejado un presupuesto tan grande, no tenés un contador. Yo creo que todos los municipios de Montedío tienen que tener un contador en el municipio. Hay en la Intendencia otro equipo que es el de compras, que es el que mira después todas las cosas que haces tú, y el municipio es una unidad dentro de toda la Intendencia. Yo creo que la fortaleza de la descentralización y demás, y lo he planteado y he tenido reuniones ahora con la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, por esta misma línea, en el cual el municipio tiene que tener más herramientas de desarrollo. ¿El municipio tiene empleados? Sí, nosotros tenemos 136 funcionarios. ¿Y no hay un contador en 136? No, no hay un contador, y hay un abogado que es un abogado asesor que está en Intendencia, que principalmente está por el tema de juicios que puedas tener. Por ejemplo, muchas veces nos pasa que una cuadrilla, cuando estás limpiando, rompe el vidrio de un auto, porque agarra una piedra y lo rompe. Entonces eso va a un informe, el abogado da su informe y a partir de ahí se hace el pago. Lo mismo con las multas de los locales. Te intiman una vez, dos veces, hay multa o clausura y el abogado informa principalmente sobre esos temas. Pero la elaboración de un convenio, de un proyecto que quieras hacer, de cómo debe estar armado, qué involucra el municipio, qué responsabilidad va a tener el municipio, qué responsabilidad va a tener la otra gente, lo tenemos que hacer nosotros. Y en la escala de Montevideo, que tenés casi una escala departamental, no existe que no tengas hoy estos cuadros dentro de tu propio municipio que creo que le da más transparencia, más tranquilidad y más ejecutividad a cada uno de los municipios. Por esa línea es la que vamos. Y un poco también de lo que decías de la nota, estamos hablando del 1,2% del presupuesto que manejamos, esos gastos. Y nosotros hemos tenido un nivel de ejecución en los años, en lo cual el peor año ejecutamos el 97% de nuestro presupuesto. Creo que estamos muy bien a nivel de lo que fue ejecución y planificación del gobierno municipal. ¿Cuándo subiste, cómo estaba ese municipio? Bueno, para nosotros estaba muy mal lo que tenía que ver con las obras que se estaban llevando adelante, la gente no conocía el municipio. Yo cuando llegué en el tema de limpieza que hablábamos al comienzo, nosotros en municipio está dividido en el centro comunal 5 y el centro comunal 4. Nosotros invertimos más en el centro comunal número 5 porque vive el 70% de la gente. Es como que mañana Florida diga, ah, el Ministerio, hace invierte menos en Florida que en Montevideo. Y lógico, va a invertir menos en Florida que en Montevideo si vive muchísima menos gente. Sí, el pasado ya ha dicho eso también, como que estaba desbalanceado el gato. Pero es lógico, si no llegaba a estar desbalanceado, no podríamos estar llevando adelante las políticas en cada uno de los lugares. El 70% de la población de nuestro municipio, el 70, vive en el centro comunal número 5. Hay 5.000 luminarias. 4.000 están en el municipio, en el comunal 5. Si no le cambiás la bombita a esas 5.000, por supuesto que vas a gastar 4 veces más que en el 4. Es lógico porque hay más piquitos de luz en el 5 que en el 4. Entonces, esa es la realidad. Y nosotros encontramos un municipio que estaba de espaldas a la gente, que la gente no lo conocía. Lo que te iba a comentar, nos habían dicho que en el comunal 4, en la zona de la blanqueada, había una cuadrilla de barrido que era el ejemplo de la intendencia y demás. Cuando nosotros llegamos, y tengo la primera reunión con los funcionarios municipales, ¿sabías cuántas personas barrían la zona de la blanqueada? Tres chiquilinas. Tú imagínate lo que es para un funcionario ir con su coja, con su carrito, ver el mapa de lo que tiene que limpiar de la blanqueada y salir solo. Nosotros empezamos desde ese momento a trabajar en conjunto con la DEOM, lo planteamos en la junta departamental, lo planteamos en la dirección de la intendencia, de poder fortalecer eso. Como no tuvimos ninguna respuesta por parte de la intendencia, gracias a nuestros equipos de abogados, hicimos un convenio y hoy tenemos una cuadrilla de 15 personas de la Dirección Nacional de Liberados que cumple dos fines, el primero creo que tiene que ver con la integración, con la posibilidad de que se vuelvan a recuperar socialmente y laboralmente, y la segunda es que en esa zona donde no había barrido hacía 8 años, ahora hay barrido. Otra cosa que le explicó pasada es que en 2019 gastó 3 millones de pesos en limpiar la caca de los perros. Sí, exactamente. Nosotros pusimos unos contenedores para la recolección de residuos que también en la intendencia de Canelones, después nos copiaron la idea y lo llevaron a la práctica, y eso saben de dónde surgió, de los cabildos abiertos, en lo cual los dos comunales, el 5 y el 4, siempre manifestaban de la problemática que había de materia fecal de las mascotas en la vía pública. Y entonces en eso no arrancamos solamente con los contenedores, sino que hicimos toda una campaña de concientización sobre el bienestar animal, sobre la responsabilidad en el cuidado de las mascotas en el espacio público, y eso hizo que en esa zona tuviéramos esta inversión, y realmente yo creo que se ha mejorado muchísimo en un tema educativo, que realmente a veces era increíble que ibas caminando por la vereda esquivando las sorpresas de las mascotas por distintos lugares. ¿La gente ayuda o no ayuda? Y yo entiendo que a veces eso en otro lugar puede verse de forma superflua y está bien porque hay necesidades diferentes. Pero hoy en el municipio nuestro hay una población de mascotas gigantesca y esta era una realidad que surgió de los propios vecinos y nosotros las llevamos a la práctica, nada más. Te saco mínimamente del CH. La idea fuerza de la campaña, una de las ideas fuerzas de la campaña de Rafa habla del Montevideo olvidado. Ayer se conocía una encuesta de Factum a propósito de la gestión de Daniel Martínez, que hablaba de un 62% de aprobación a la gestión y un 72% sería desaprobación en las zonas socioeconómicamente más complicadas. ¿Para vos esos números dan cuenta de un Montevideo olvidado o de que gran parte de la población se está sintiendo relegada? Mirá, nosotros no contamos por los números, sino por la realidad. Yo te invito a que nos acompañes a distintos lugares de Montevideo que están a veces a 5 minutos de donde estamos ahora y realmente las condiciones humanas en las cuales habita la gente en esos lugares realmente es lamentable. No solamente porque puedas decir que faltan viviendas, cómo viven, la falta de infraestructura, realmente con 30 años de gobierno del Frente Amplio en Montevideo, con 15 años de gobierno nacional, con una bonanza económica enorme en los últimos años, es increíble que Montevideo esté tan dividida y que pases en un lugar donde las necesidades básicas están totalmente satisfechas y vayas a otros lugares donde realmente están totalmente olvidadas esas personas. Y aquí atribuís que, estando esas condiciones que son reales y lamentables, una parte importante de la población, sobre todo las que están en esas zonas complicadas, igual sienta que el Frente Amplio o que concretamente en este caso la gestión de Martínez, la vean en definitiva con buenos ojos o que la aprueben. Bueno, yo les puedo decir también que, primero, hay mucha gente que todavía no sabe que las elecciones van a volver a ser el 27 de septiembre. Entonces, yo creo que cuando a esa gente le preguntan, sigue teniendo la foto de lo que pasó en el Balotage en noviembre del año pasado, yo estoy seguro de que esos números van a cambiar, pero es así, no es que lo hacemos porque hay números a favor o en contra y no hacemos una recorrida o hablamos de los temas donde tenemos mayor receptividad en los números de las encuestas. Es una realidad, es una realidad. Y cuando uno quiere cambiar eso, no es que lo quiere cambiar para que después te voten a ti, es porque te indigna de que realmente veas hoy gente viviendo en esas condiciones y que no se le pueda dar las condiciones mínimas de atención. Es lo mismo cuando hablábamos al comienzo de por qué me gusta el municipio. A mí lo que me encantó durante estos cinco años es trabajar con gente que tal vez partidariamente no era de mi partido. Y yo trabajé igual y lo intenté solucionar desde el contenedor, la iluminación, el tránsito, el espacio público, pensando en las personas y la calidad de vida de la gente que vive en nuestro municipio. Y de esa misma manera con el Montevideo Olvidado, realmente entendemos que falta una cantidad enorme de servicios y hay que atenderlos de una manera diferente. Andrés Zap, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes. Muchas gracias. Tenemos que ahora ir a otros datos porque el presidente Luis Lacalle...